¡Estamos de regreso con más de IKEA de nuevo! Totalmente en vivo, hasta la una en la tarde acompañándolos, trayéndole una excelente programación al diálogo. Como tiene que ser, ustedes recuerden conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, ahí están muchísimas personas interactuando. Ya les vamos a mostrar, pues vamos a darle cura de algunos de los mensajes que han estado llegando. Ya está la etiqueta, Conectados con Canal I. Y con quien nos vamos a conectar de inmediato es con Marisol Rodríguez, que tiene algo interesante que compartir con todos ustedes. Así es. Siempre voy a tener cosas interesantes que contarles a todos ustedes. Y por supuesto, acá desde IKEA de nuevo, nuestras redes sociales superactivas. Arroba IKEA de nuevo, si quieren seguir la mía, arroba la Marisol RR. Quiero enviarles un saludo primero a mi querida Zulín, ella es la presidenta de la Fundación Niños con Alas de Pei, nos está sintonizando en este momento. ¡Muá, gata! Para ti, qué rica la bondad que haces siempre. Y ahora en este momento es cuando vamos a ir con un micro de economía, con el grande Rafa de Niles. Adelante. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento y gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos en Twitter y arroba gerencia para todos en Instagram. Bien, es muy importante dominar un nuevo idioma. En este caso, vamos a conversar con el director de la Alianza Francesa del Núcleo, La Taona, el señor Jean-Luc Coat. Bienvenido. Una audiencia para todos, Jean-Luc. Gracias por la invitación. Si queremos hablar sobre las actividades que realiza la Alianza Francesa y de la importancia que tiene aprender francés. Vamos a comenzar por ahí para que nuestra audiencia, todos nuestros amigos puedan aprovechar las oportunidades de aprender francés. Claro, aprender francés no es solamente aprender mi luma, sino también aprender su cultura. Y la cultura francesa tiene siglos y puede aportar a cualquier venezolano muchas informaciones muy interesantes que pueden ampliar su visión de la vida, digamos. Y aparte de eso, aprender francés da muchas oportunidades con un nivel excelente de francés. Uno puede trabajar en una empresa francesa, por ejemplo, puede estudiar en una universidad francesa, que hay muchas ayudas del gobierno francés para eso, porque la universidad de Francia es totalmente gratuita y hay muchas más ayudas cuando el estudiante está allá. Y aparte de eso, permite también emigrar a países donde se habla francés, por ejemplo, la provincia de Quebec en Canadá. A propósito de eso que nos mencionas, el hecho de tener una oportunidad de estudio, de que las universidades en Francia son gratuitas, es un dato muy interesante, nos vamos a colocar en la situación de una persona que está estudiando una carrera universitaria o va a comenzar una carrera universitaria. ¿Cómo puede aprovechar esa oportunidad de ingresar a una universidad francesa, que es gratuita, y aprovechar inclusive esas ayudas del Estado francés? ¿Cómo no? La única exigencia es de tener un buen nivel de francés. Entonces, para poder ingresar a la universidad francesa, se exige un buen nivel intermedio, que nosotros llamamos el nivel B2, y con este nivel uno se puede inscribir en una universidad de su escogencia. Tenemos un servicio que se llama Campus France en la Embajada de Francia, donde todas las personas interesadas a estudiar en este país pueden ir y pedir toda la información necesaria. Y la página web, tanto de la Embajada como de la Alianza Francesa, para realizar estos cursos y poder tener esa oportunidad, ¿cuál es? ¿Cómo no? Yo le aconsejo de revisar primero, por supuesto, lo de la Alianza Francesa, que le va a permitir ver un poquito los horarios y el ritmo de nuestros cursos para esta preparación. Y la dirección es www.caracas.afvenezula.org Bueno, muchísimas gracias al señor Jean-Luc Huard, director de la Alianza Francesa del Club de Altauna, por presentarnos esta interesante oportunidad. En próximos programas vamos a conversar nuevamente con ustedes para dar más información sobre las certificaciones que nos van a permitir aprovechar esa excelente oportunidad, tanto de estudio como de trabajo. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Definitivamente es una maravilla. Yo lo que sé decir es «Bus de bocuché a ver moi». Pero es... Bueno, aquí se puede decir, de verdad. No estamos en Francia, que sería una grosería, una cosa... No grosería, sería fuerte. Pero bueno, nosotros vamos a darle el botón de Gregorio y el Leymar antes que venga a dilumar aquí y le dé un sopocio. «Je te am beaucoup». Yo parlo en francés antes, chico, por ahí. Muchísimas gracias, pues, Marisol. Un poco de que está aplicando el francés. Y estábamos justamente, Rubi y yo, recordando esa época en la que estudiamos Humanidades, Bachillerato, y nos daban Latin y Francés. ¿Qué tal? ¿Será? ¿Y qué te dirán eso? Porque han visto... Pero no, no, no. ¿En Humanidades? Ah, es cierto. Bueno, yo quiero aprender el francés igual que Marisol. Pero ustedes... ¿Sabían cuál es el artista el día? Bueno, Rubi no va a dar un abreboca de eso. Oui, je parle français. Lo que pasa es que yo también no soy de Humanidades. Yo soy toda una humanista, latín, francés, todas esas materias las recuerdo como si fuera ayer porque de verdad era fanática. Y el castellano también. Les voy a presentar, mis queridos amigos, al artista del día. Pero no les voy a decir de una de quién es. No, simplemente les voy a dar vista para que ustedes la vayan descubriendo. En primera...